Voy por la mitad Ha vuelto a llover En nuestro cuaderno de cosas por hacer Intento olvidar Tu calma yo le agé ¿Y qué más dará Que anguarde tu luz Si cuando más brilla es cuando estás tú Tal vez volverás A guiarme en la tormenta ¿Qué? Si no bailamos tangos en el salón Si no encontramos rumbo ni dirección Quisiste alcanzar Aquella canción En la que inventaba un planeta A tu alrededor Intenta olvidar Que fuimos reyes en nuestra ciudad ¿Qué? Si no bailamos tangos en el salón Si no encontramos rumbo ni dirección Sé que la mitad de las guerras Se olvidan Aunque no deje de sangrar Esta última herida Sientes la mitad de lo que yo sentí al verte Mientes Mientes Cuando dices que lo nuestro es para siempre Que si no bailamos tangos en el salón Si no encontramos rumbo ni dirección Y que si no bailamos tangos en el salón Mierung Maira Miera Música 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 Música